y algo que quiero introducir le voy a decir a quien tenemos a ella a la par tal vez ya lo está viendo tenemos a Sibila creo que se dice Sibila el personaje Sibila Sibila, ok, gracias, Sibila aquí lo tengo pero no tengo tildado, entonces Sibila y ya le vamos a dar la voy a dejar de ingresar ahí para que la gente también la conozca y bueno, Sibila es es Jazz, ¿verdad? hola, ¿qué tal? Yasmin, hola, hola Yasmin, hola, ¿cómo están? vamos a decir que es una de las chicas de uno de los grupos de doble estudio y que ha sido seleccionada para un proyecto que tal vez fue el que nos trajo acá y que nos interesó estar acá también en estos últimos días aparte que ya lo habíamos coordinado con el profe Fernando el hecho del proyecto Abel que ya empieza a dar frutos este doble estudio que el profe se proyecta hace un tiempo pero ya muy rápido no sé cómo lo ve usted muy rápido, muy corto pero ya empieza a dar esos frutos bienvenida Jazz y la pregunta para Fernando ojo, nosotros bueno, vamos a ver el proyecto Abel es un guión de un argentino que está radicado en estos momentos en España él es un escritor buenísimo para mí es uno de los mejores escritores de Latinoamérica se ha lanzado con un proyecto grandísimo y de mucha vanguardia y es muy amigo mío desde hace muchísimos años hicimos unos proyectos en común y estuvimos conversando porque hay una necesidad de trabajo ahorita de hacer algo y yo siempre expongo los chicos que tenemos acá con mucho talento entonces el doble estudio le está dando como una una retroalimentación a este proyecto y junto con esta productora que él tiene y el proyecto Babel que él escribió está basado en una encicla del Papa Francisco donde donde da un un mensaje de cuidar el planeta entonces este este radioteatro porque es un radioteatro o radio novela de carácter como se llama es un es un radioteatro de ficción de ficción que 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 hace una un 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 mensaje a a futuro ¿verdad? tengo ciento y pico de voces que han pasado por acá y de ese montón de voces hicimos un un casting hace poco y jazz salió seleccionada junto con otros como un personaje y donde ahora estaba ya un poco leyendo los capítulos y tenés bastante participación jazz en ese en ese con ese personaje y vamos a grabarlo acá en el estudio doble estudio y es una oportunidad grandísima de proyectarnos de hacerlo profesionalmente y para que sientan los alumnos y y que sienta el mundo que Costa Rica puede hacer algo así y mejor ¿verdad? no solo en el doblaje sino también en el radioteatro y ¿por qué no? tal vez podemos atraer mucha industria así qué sé yo en la parte actoral y de eso se trata esto ¿verdad? ¿estás contenta con eso? Así es totalmente sumamente agradecida complacida muy muy emocionada y a la expectativa de esta radionovela pero sobre todo muy muy agradecida porque esta oportunidad hace que como dijo el profe Fer nos abra un camino ¿verdad? para nuevas oportunidades a nuevos proyectos y esperemos no sé qué sé yo quien quita un quite como dicen por ahí una serie para doblar en Netflix no se me ocurre ¿verdad? entonces son experiencias son experiencias muy bonitas es una experiencia que bueno no personal todavía estoy que me parece irreal ¿verdad? pero por ahí como decía el profe también hay que creérsela entonces parte de esto es ¿verdad? entrar otra vez en el personaje leer y meterse de lleno en el personaje porque a pesar de que es solo la voz que vamos a prestar hay que hacer todo un trabajo de interpretación atrás ¿verdad? para que esa voz y ese personaje suene como tiene que sonar hágalo bien dijo el profesor ¿cuánta responsabilidad sentís en este momento? porque como lo dijo el profe hace un momento este es el primer grupo que pues prácticamente se va a presentar ante un público ante un escenario en una novela radial pero es el que va a sentar el precedente si nos vuelven a ver si vuelven a ver para acá y ven el talento que realmente hay acá bueno demasiada responsabilidad totalmente porque como ya decía es algo que nos puede abrir y que yo sé no solamente que nos puede sino que nos va a abrir ¿verdad? muchas otras oportunidades en este mercado que tantísimo nos apasiona ¿verdad? Esteban que vos también estás acá en este estudio ¿verdad? entonces es una responsabilidad sumamente grande por eso es que el profesor ha hecho bien en cuando en cuanto nos dice hágalo bien este no mira así no me gustó suena muy plano es no tenemos que volverlo a hacer o sea y corregirnos en cada cosa que nos ha corregido durante todos estos meses atrás porque hoy por hoy hace que que atraigamos ese tipo de trabajo ¿verdad? y que digan wow suena muy profesional ¿verdad? suena realmente como que si tuvieran quien sabe cuánto tiempo de estar haciendo este tipo de doblaques ¿verdad? entonces es una responsabilidad sumamente grande pero que se toma con toda la seriedad del caso para poder hacerlo como tiene que ser y al nivel que tiene que ser aquí hay que corregir un montón de cosas modismos cómo hablar la forma de hablar de nosotros a la hora de leer e interpretar es totalmente contraña a lo que uno normalmente habla si me están escuchando en las casas en el taxi o en donde sea la forma diferente la forma de hablar y a interpretar cuando uno lee es totalmente distinta entonces los que han incursionado en teatro y todo ese tipo de cosas tienen que imaginarse más las cosas cuando ve y cuando están diciéndolo ¿por qué? porque uno tiene que meterse dentro del personaje es totalmente distinto entonces para mí algunos han sido más fáciles de corregir que otros ¿verdad? y estos que han escogido porque yo no los escogí los escogió el productor Alfredo Musante así se llama en España los escogió por su interpretación hay algunos que después se hizo un concurso de casting de voz y fueron digamos escogidos por él él dijo pucha aquí sí tengo material humano para poder hacerlo incluso quedaron muchos por fuera y lástima porque son muy buenos muy buenas voces pero para específicamente tener a digamos pongo el ejemplo de jazz de Silila que es un robot sintético con apariencia muy femenina como la ven ¿verdad? fue escogida su voz por la interpretación y por el color de voz por el carisma y eso es en todos ¿verdad? y lástima porque eran 11 yo quisiera tener 100 o sea que fuera un proyecto más grande para meter a todo el mundo y que todos nos involucremos aunque me vuelva loco yo aquí haciendo tanta cosa quisiera que fueran todos pero no es así ¿verdad? vamos poco a poco incursionando en este tipo de cosas y la pregunta si es fácil o no algunos vienen más es más sencillo que otros pero ahí vamos o sea la idea es descubrir descubrir talentos y ya los estamos descubriendo ya hay 11 que fueron descubiertos en España y que van a incursionar en esto y yo voy a meter mano va a ser más fácil porque yo voy a estar con ustedes no es que van a hacer un viaje hasta acá y vamos a grabarlo acá en el estudio entonces familiarizarse con esto va a ser mucho más sencillo porque yo voy a estar detrás de todo diciéndoles háganlo bien ¿verdad? entonces de eso se trata todo esto van a van a incursionar en algo diferente algo que no es doblaje pero lo vamos a hacer con excelencia vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bonito y vamos a ver que va a quedar que va a quedar la gente va a quedar impresionada de lo que vamos a hacer ¿cómo es tu personaje? ya lo has podido conocer por ahí por ahí por ahí vi que era una humanoide no sé ¿qué más nos puedes decir? ¿qué has podido interiorizar de este personaje que te toca realizar? ok Sibila es sí es un humanoide de apariencia femenina y sintético es la tercera al mando en la nave ¿verdad? intraespacial o algo así ¿verdad? que se llama se llama este E.T. Menaki y que por cierto es una historia súper interesante ¿verdad? para el que les gusta así como como no sé la acción y todo esto de espacial ¿verdad? buenísima y este ella es como como de los pilares fundamentales en la misión por decirlo así ¿verdad? de hecho por ahí este uno se hace medio spoiler ¿verdad? que ya cuando escucha las audiciones y demás porque por ahí tiene como encontronazos con algunos de los otros comandantes a cargo porque Sibila es como es muy anuente escuchar es muy amable pero es como no sé cómo cómo explicarlo como es lo que ella dice así se lo transmite es lo que ella está diciendo las cosas son así no es humana ¿verdad? y no hay no hay para atrás ¿verdad? si les agradó bueno y si no ¿verdad? entonces esto es lo que puedo decir digamos ahorita como decir a grande rasgo ¿verdad? porque todavía no tenemos como muchísima información del personaje como tal pero es viene siendo yo siento que es como algo así como como una voz tipo Siri tipo ¿cómo se llama? Alexa ¿verdad? una cosa así sí eso es parte hay que meterse más en el personaje evidentemente yo soy el que tengo el guion yo le estoy dando vuelta al guion ahorita por cierto ahora que estábamos esperando estaba mellomaciándole un poquillo viendo de qué se trataba cada personaje y imaginándome porque tengo que imaginarme cómo cómo explicar el temperamento de cada uno y que eso sea una línea porque no todo lo vamos a grabar en un solo día así que vamos a hacerlo por capítulos entonces ¿qué es lo interesante de esto? en la parte actoral que es lo que yo me voy a meter yo no me voy a meter en la parte del guion ni en la producción voy a meterme en la parte actoral y ayudarles a que y que cada personaje sea como tiene que ser entonces pensando en eso tenemos que llevar una línea que si vila digamos si tiene un un modismo una forma de decir las cosas tiene que llevar la pareja hasta el final de la de los capítulos o sea no al final va a quedar ronca no se puede ¿verdad? por tanto que habló más o menos eso es es muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita en doblaje pero tiene que tiene es es una una forma distinta ahora no no es con video sino nada más que hay que leer pero si la interpretación tenemos que interpretar más para que la gente o el espectador que es radiofónico se imagine lo que están diciendo no solo el guión lo que dice porque les he dicho miles de veces que el guión dice lo que hay que decir pero no dice cómo decirlo eso es un lema casi que muy rayado pero la gente no lo oído solo ustedes pero siempre les digo eso que el guión dice tal lo que dice el guión lo que hay que decir pero no lo dice cómo decirlo entonces basándonos en eso tenemos que darle vida a ese personaje entonces ese día ese día que va a llegar Sibila va a llegar Jazz aquí a darle vida a Sibila tenemos que sentarnos para ver exactamente cómo es el temperamento la voz qué es lo que hay que decir o sea aquí con un café en la mano tenemos que darle vida y después interpretarla en el micrófono y no es nada sencillo hay que tomarlo en nuestro tiempo para que esto quede bien y quede perfecto para que vean que acá sí se pueden hacer muy muy buenas cosas es así es y ahora que cuando cuando el proyecto bueno nos dimos cuenta de que el proyecto estaba y todo uno recordaba mucho aquellos tiempos ¿verdad? donde se hacía radionovela aquí en Costa Rica ¿verdad? principalmente en emisoras me parece escuchar como Columbia Monumental usted hizo ¿verdad? usted hizo este radionovela y yo recuerdo no porque tal vez llegué a escuchar alguna pero tal vez llegué tarde ¿verdad? a la hoja de por el nacimiento pero sí me acuerdo que mi abuelo me contaba mucho de que él se sentaba en las tardes en las noches a escucharlas y que se las imaginaba cuando cuando nace este proyecto y lo buscan ¿cómo se sintió usted? o sea me refiero ya nos comentó que bueno lo conversó con una persona le dijo que o con don Alfredo Mausante y al final usted le dice que tiene las voces pero internamente Fernando Gutiérrez no tal vez el profesor sino usted viendo el proyecto y que usted nació porque ya va por el grupo que 19 por ahí ¿verdad? más o menos más o menos ¿cómo fue ese sentimiento inmediatamente y a quién se lo comunica ¿verdad? lo primero que hace sí bueno primero que nada yo yo a Alfredo yo lo conozco hace muchísimos años ya porque él hizo un proyecto donde yo me involucré muchísimo porque me dio un personaje muy fuerte y era algo de más o menos para que te des una idea eran ciento treinta y pico de de episodios no son nueve como los que tenemos el proyecto Mabel para que te des una idea más o menos de la de la enormidad que y yo no sé cómo no se volvió loco este tipo pero escribió y escribió escribió una novela y donde yo tuve participación porque pidió y hizo un casting a nivel de 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 países y fue fue fuimos escogidos y para para hacer ese tipo de cosas eran como cuatrocientos y pico de actores de la voz que le dimos vida a varios y ahí no importó el acento eras que vacilón o sea yo bueno yo traté de hacer lo más neutro posible nos eh pero pero los demás no les importó mucho pero fue fue vacilón fue fue algo 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 bonito me acordé de esos años donde se hacían precisamente las las radionovelas te puedo nombrar y van a decir uuuu que viejo que estás pero pero te puedo decir que acá yo me acuerdo cuando se paraban cuando nos parábamos varios y le dan un cosco a uno porque pues si se equivocaba o no y en esos tiempos era bonito porque porque lo 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 impulsaba a uno a hacer lo mejor ¿verdad? y uno le contestaba al otro y toda esa cuestión ¿verdad? era era muy bonito y aparte de que los sonidos no estaba en la era digital ¿verdad? entonces todo se hacía ahí habían habían tipos que habían cajones donde había digamos por decirte algo eran pasos entonces alguien se paraba chú 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 ¿verdad? y todo y habían puertas ficticias donde uno tocaba buenas ¿cómo están? buenas noches y en la otra me contestaba buenas ¿cómo le va? pase adelante y había uno abría la puerta y sonaba entonces la imaginación volaba cuando cuando los sonidos se incorporaban ahora se incorporan sonidos que ya están predestinados en un banco de sonidos en internet y todo ese tipo de cosas ahora es mucho más sencillo digamos para una persona armar este tipo de cosas ¿verdad? por sonidos y música pero antes antes no antes se hacía distinto ¿verdad? entonces cuando a la pregunta tuya Esteban ¿qué me parecía? o sea me acordé un montón de cosas que me pasaron ¿verdad? hasta costos todavía tengo y y y me acordé un montón de cosas y yo ¿por qué no hacer algo así acá? y y dije yo pues tengo tengo todo para hacerlo digamos en el sentido de las voces y tengo tengo algo 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 bonito algo más que se puede incorporar a a doble estudio que nació por doblaje pero pero ¿por qué no darle vida a también un radio teatro? entonces dije sí vamos para adelante tengo todo y y y por eso pero acordarme acordarme un montón de cosas muchachas y y y qué interesante ¿verdad? porque bueno como lo decía usted igual gente como como personajes como jazz que que ya tiene su su experiencia en algunos aspectos como lo mencionaba usted ¿verdad? de teatro principalmente esas cosas pero pero cuánto ilusiona cuánto llena jazz una oportunidad como esta nosotros que estamos a lo interno de doble pues podemos ver algunas situaciones de lo felices que se pusieron pero uno no puede jamás imaginar la alegría que puede sentir una persona cuando lo han elegido y cuando dice voy a estar ahí estoy presente y sobre todo tal vez cuando ya se siente voy a meter la cuchara es que la gente no digamos a veces pierdo el sentido de de lo que estamos hablando porque creo que estoy dando una clase una clase por zoom y no es así para que entienda la gente que se nos está escuchando es tengo un chat que se llama doble estudio familia donde hay más de como dije anteriormente más de 125 personas que han pasado por acá o sea hemos descubierto de esas 125 personas un montón de gente buena te puedes imaginar para mí decir voy a escoger 11 de ese montón o sea es un como decían los viejitos es un pecado ¿verdad? ¿por qué? porque dejo por fuera tanto talento que no fue escogido por mí sino por porque porque tal vez otras personas ni siquiera se tomaron la molestia de mandar el casting pero son buenas y yo sé que son buenas o sea eso para mí es de alegría y al mismo tiempo tristeza ¿verdad? o sea yo quisiera que todos estuvieran ahí pero fueron escogidos los que fueron escogidos y ahora voy con ellos y tienen mucho talento mucho pero mucho talento y para que la gente se dé cuenta o sea tenemos un chat con ciento y pico de voces y está creciendo incluso niños y toda esa cuestión y se lo puse a disposición de Alfredo Musante el guionista y estaba como loco o sea cuando oyeron cuando empezó a oír las voces porque es trata de que sean muy neutras no no suelen a costarricenses no están con el cacho ni el ni nada por el estilo ¿verdad? sino que hemos trabajado en eso durante meses y ahora si se oyen pucha como dice Jazz lo oyen lo ven en un video y dicen ¿pero qué es esto? ¿cuánto tienen de estar en esto? y no sé me siento muy ilusionado no solo con este proyecto sino con lo que estamos haciendo porque creo que bien el clavo y darle oportunidad a mucha gente me parece maravilloso ¿cómo fue ese sentimiento? contanos en el momento que se dio porque si nos dimos cuenta como decía el profe a nivel del chat interno pero por supuesto no puede compararse con el sentimiento humano ¿verdad? bueno pues ¿qué le puedo decir? muchísimo con solo decirle se me subió la presión y todo nunca me había posado yo dije santo se me subió la presión el profesor es que fue es que fue como le digo fue sumamente irreal yo estaba hablando con el profesor acababa acababa de enviar el audio de la audición en el casting el profesor casi que de inmediato me dijo ok les gusta tu voz y necesitan que digan estas que vos digas estas líneas entonces yo inmediatamente dije ok voy a tratar de hacer lo mejor yo confío así ciegamente en las indicaciones que el profesor me diga entonces yo le dije profe ¿a qué se refiere con esto y esto? porque me estaban pidiendo que enviaron un audio en el cual se escuchara lineal lineal ¿verdad? era profe que se escuchara no tan así como activo ¿verdad? no tan jazz así ¿verdad? de bombeta como llamamos sino como un poco más humanoide entonces este inmediatamente me envió las líneas el profesor yo lo que hice fue grabé como no tengo estudio en casa y no tengo los implementos o las cosas profesionales gracias aquí a Doble Estudio nos dio un tip y a los que les gusta grabar y demás pues de paso les paso el santo de ir a algún cuarto encerrado y para aislar el sonido ambiente ponerse una cobija encima gruesa y grabar ahí ese fue mi estudio en ese momento entonces solamente nos estaba pidiendo nos estaba pidiendo digamos que fuese algo con un sonido muy muy envolvente o sea lo hiciera con el celular porque ahora era inmediatez era lo ocupábamos ya para definir ese tipo de cosas entonces cuando cuando lo hacemos de esa forma hay que buscar trucos metase donde sea con el celular para que suele mejor y bueno y así fue yo dije bueno aquí estoy metida vamos a ver cómo sale el corazón a mil y yo dije bueno este profe bueno lo voy a hacer así de hecho me dio muchísimas gracias porque yo dije este profe que bárbaro yo le envié el audio al profe le dije profe primero le voy a enviar la prueba de lo que él quiere tal vez escuchar se lo envió e inmediatamente el profe me dijo tenemos Sibila y yo dije pero cómo le mandó el audio pero ese era el de prueba profe no a él le gustó y ya tenemos Sibila felicidades has pasado y ganado el castigo pero entonces yo en ese momento dije ok esto está pasando realmente esto está pasando y yo me acuerdo que le mandé no tuve ni palabras yo nada más le envié un sticker al profesor de un pececito que era como porque era lo que yo sentía en ese momento era es que imagínese es una emoción no sé cómo explicarlo porque yo le hablaba al guionista un día de estos que desde pequeña yo siempre 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 jugaba con en mi casa con una grabadora en aquel momento cassettes verdad es que uno y grababa encima de lo que fuera pero encima de algo tenía un programa de radio que se llamaba CTBS y en el cual oye los mismos vecinos yo los invitaba y yo jugaba se tenía aproximadamente 12 años 11 años y yo los invitaba como como que si fueran estrellas yo jugaba con estas cosas desde niña o sea imagínense yo tenía mi canal de radio yo decía hola amigos y eso yo miren este es mi programa CTB y ese y entonces mis vecinos se apuntaban los familiares mis papás eran invitados especiales y todo esto yo inmediatamente que el profesor me dijo está seleccionada se me vino a la cabeza porque yo dije está pasando esto que yo soñé que yo jugaba cuando estaba pequeña en la cocina de la casa de mi mamá con una vida que se te era ahí de las que uno le hacía así para devolverlo con lapicero está pasando entonces imagínense la ilusión la tacazón como decimos o sea no lo podía creer realmente no lo podía creer a la fecha de hoy ya apenas me la voy creyendo pero este es lo que puedo estar es decir es una emoción indescriptible porque uno dice ok es a nivel internacional verdad es algo que tenemos que poner los pies en la tierra y decir ok está pasando y a partir de este momento pueden venir nuevas ofertas de lo que sea sea radiofónico sea una serie sea lo que sea entonces hay la experiencia verdad el sentimiento de que está pasando está pasando es una emoción indescriptible así de sencillo por ahí no porque no como hablamos allá en el estudio tener a un invitado internacional para que para que también nos converse un poco y nos hable un poco de hemos salido al violista Alfredo te lo puedo poner acá también super cool perfecto para abundar más en el proyecto de Abel que va a venir para el año 2022 tiene fecha específica en realidad no ok lo que estamos haciendo es apenas la preproducción vamos a grabar a partir de febrero con las voces ya escogidas con sus personajes vamos a ir poco a poco no hay prisa no quiero correr con esto quiero que quede bien eso es lo que le voy a proponer a Alfredo y darle todo el material a Alfredo y que él haga magia en España bueno agradecerles a ustedes dos nuevamente y nos vemos en este día Alfredo ¿verdad? no me acuerdo si, si, si si